Y a continuación vamos a escuchar al alcalde Percy Fernández, las disculpas que le dio al periodista por las agresiones verbales. Lo felicito a usted, mierda que tipo, estoy hablando yo y me corta, que me va a preguntar, pregúnteme, ya no saco jugo, pregúnteme. Luego de estas agresiones verbales de parte del alcalde Percy Fernández, hacia un periodista de una red de televisión, la tarde de este jueves, el burgo maestre reconoció su error y pidió disculpas al comunicador. Le presento mis excusas, por maleducado, ya. Gracias ingeniero. Le pido disculpas, querido. Solamente hacia mi trabajo, nada más. Sí, 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 sí. Entiendo, a veces es incómoda la labor de ustedes, pero uno pues carajo ya es viejo para estar, tiene que entender y facilitarle la labor a ustedes. Sinceramente, mil disculpas, ya querido. Gracias ingeniero, solamente quería hacerle una pregunta, nada más. Si el cambiar o ratificar secretarios podría quizás frenar lo que es la corrupción que se denuncia, esa era mi pregunta, nada más. Yo ahorita, más bien lo invito a que vaya a la municipalidad y allá con tranquilidad le respondo. Al bajar de la testera, el afectado dijo que aceptó las disculpas ofrecidas por el alcalde Percy Fernández. Y yo le dije, lo disculpo alcalde, solamente hacía mi trabajo. Y es ahí donde yo le pregunté. Esta era mi pregunta alcalde, nada más. El vocero de comunicación de la alcaldía, Jorge Landívar, dijo que el alcalde reconoció su mala actitud. Reconoce que muchas veces a uno los nervios lo pueden traicionar, o sea, el alcalde es un ser humano como cualquiera. Y el momento, reitero yo lo que dije hoy día, de repente no era el adecuado para tratar temas que hacen la política interna del municipio. Pero ya está, lo importante no es eso, lo importante es que Adolfo también hay que reconocer. Ha sido muy hidalgo en venir y estrecharle la mano al alcalde. Recordar que no es primera vez que Percy Fernández denigra el trabajo de los medios de comunicación. Ya ha tenido varios antecedentes, en especial con periodistas mujeres.